Para decir que son las aguas subterráneas tenemos que pensar un poquito en todo el ciclo hidrológico, saber que hay agua en la atmósfera, saber que hay agua sobre la superficie de la tierra, que hay agua en el suelo, que los seres vivos somos agua y que por debajo de nuestros pies en la capa superior de la tierra que es la corteza también puede haber agua. El agua precipita y el agua que llueve y alcanza la superficie de la tierra puede retenerse en la superficie, cuando la superficie es más o menos plana. Esa agua puede incorporarse a los ríos, a las quebradas, a los lagos, puede llegar hasta el mar, esa agua también puede atravesar la superficie de la tierra y llegar al suelo desde donde las raíces de las plantas las toman para poder cumplir sus funciones fisiológicas o puede seguir una ruta o un viaje a niveles más profundos para almacenarse en los poros de las rocas. Del agua dulce del planeta el 68% es agua congelada, o sea solamente el 32% del agua dulce del planeta es agua líquida y de esa agua líquida la mayoría del agua es agua subterránea. Sabemos que efectivamente en el Valle de Aburrá hay agua subterránea, sabemos que hay depósitos y hay rocas que almacenan aguas en condiciones de cantidad y calidad que podrían hacia futuro servir como una fuente complementaria de abastecimiento para las actividades y para las demandas que se puedan generar dentro de este territorio. Es importante que las aguas subterráneas estén usando en servicio de lavado de vehículos, en servicio de aseo y para usos industriales en lugar de estar usando agua potable que no requieren agua con esas especificaciones técnicas. Entonces el uso de agua subterránea como se hace actualmente favorece el uso eficiente del agua potable. Para cuidar ese recurso a quienes tienen una captación de aguas subterráneas, a quien viven cerca a un nacimiento de agua que es un afloramiento de aguas subterráneas, cuidar que todas las actividades que se hacen en torno a ese punto de agua eviten la contaminación, que no hayan derrames de aguas residuales, que no hayan disposición de residuos sólidos, que no haya almacenamiento de sustancias que puedan ser peligrosas, que las captaciones de agua subterránea estén adecuadamente tapadas, que evitemos a toda costa que caigan basuras dentro de esas captaciones de agua subterránea para que no se conviertan en focos de contaminación.